Muy buenas chicas chicos, soy Jotam y bienvenidos a este pedazo de simulador de cocinar, de cocineros Y tengo que deciros que no tengo ni idea de cocinar, así que esto va a ser muy muy interesante Este juego salió en una presentación, me parece que hace casi un año Y justito lo he visto en Steam ¿Quieres seguir el tutorial durante tu primer día? Pues claro que sí, por favor Hola, soy la encargada de este restaurante Como es tu primer día, te enseñaré todo lo que tienes que saber ¡Perfecto! Pero antes de empezar, hay tres cosas importantes que tienes que saber si no sabes qué hacer Pues no, no tengo ni idea de qué hacer Primero, los consejos sobre los controles siempre se muestran en la esquina inferior derecha Vale, esos son los controles Segundo, durante el tutorial podrás ver tu tarea en la esquina izquierda, inferior izquierda, perdón Tercero, la partida se guardará automáticamente cuando termines cada una de las partes del tutorial Vale Perfecto, se está guardando Uf, parece que el anterior dueño dejó este lugar bastante destrozado Coge el teléfono, tenemos que hacer alguna llamada a... No, tenemos que hacer una llamada a un profesional Vale, por aquí Bueno, deciros Este juego es de los creadores de Carme Chani Y tiene muy buena... Sigue el marcador y lleva el teléfono... Vale, por aquí Vale, tenemos que reparar esto Vale, un minuto treinta Supongo que tengo que reparar todo esto Uno treinta Uno treinta Uno treinta Y uno treinta Vale, bien Quitamos el teléfono A ver un momentito Eh... Es lo típico En la cocina Las cosas se rompen constantemente He añadido la agenda Vale Perfecto Vale, venimos por aquí Primero necesitas utensilios Bien Encuentra las cajas de cartón Tienen que ser estas Vale, perfecto Utensilios Una batidora, ¿no? Vale, tenemos la batidora Y déjala Vale, tenemos la batidora ¿No se puede poner un ganchito? Pues la dejamos por aquí, ¿no? Vale, ahí está Será más rápido si movemos las cajas Eh... Coge una caja de cartón Y colócala en el área marcada Vale, ahí Vale, la cogemos Y la ponemos Pues ya os digo Este jugo ¡Wow! Todo lo que necesitamos Una bandeja, dos ollas Vale, de todo Bueno, una tabla de... Para cortar Un cuchillo, una sartén Y una espátula Cuchillo uno Comprar A ver si lo podemos poner aquí Ahí Eh... ¿Qué más? Necesitamos dos ollas Tenemos una Otra Vale, la ponemos aquí ¿Qué necesitamos más? Una espátula Creo que esto sí que se puede dejar aquí Sí, perfecto Si ya os digo yo que... Más o menos El tema de las cocinas Siempre se pueden dejar ahí las cosillas Eh... Tabla de cortar Perfecto Una tabla de cortar La voy a dejar por aquí Ahí Vale, a ver Bandeja de horno Tenemos una bandeja de horno Pues los hornos están aquí Ahí ¿Qué más? Una sartén Vale, tenemos una sartén Que la sartén Si no me equivoco También la podemos colgar de aquí Ahí está ¿Veis? Si es que es lo que os digo Eso lo tengo controlado Vale Desbloquea todas las recetas básicas Vale Navegador de recetas Haz clic en la pestaña Destacada para abrir En propiedad No en propiedad Vale No en propiedad Quiere decir que no las tenemos Vale Tiene que ser esto Eh... Trucha al horno ¿Vale? Lo he sabido porque marca cero Y aparte porque viene en verde Veamos Algo fácil Un filete de salmón Tiene que ser esto Ahí está Hola Y la última Sopa de tomate Vale Supongo que Estos son niveles Que tenemos que coger Y esto de aquí Bueno, también Será una valoración Digo yo Vale Vale, pues hasta aquí De momento Bien Cerramos Entra En el menú de la tienda Vale Tenemos que comprar especias Especias Sal Bien Tenemos sal La voy a dejar por aquí ¿Qué más? Compra Pimienta negra Pimienta de cayena Vale Pillamos uno de estos Voy a ir dejando las especias Por aquí de momento Pimienta negra Vale A ver ¿Qué más? Pues ahora me invito chicos Estoy subiendo El elto Necesito Sí Lo he comprado ahí Rábano Picante Y tomillo Vale Ahora me invito chicos Estoy subiendo Tres juegos De estos creadores De los creadores De este juego Que sería El de construcción De las casas El carme chani Y bueno Y luego este Los vais a tener Salteados Menos carme chani Que ese va a estar Todos los días Y deciros que Bueno Pues Eurotrack También vendrá Un día sí Un día no Vale Todavía necesitamos Algunos líquidos Ve a la caja Y abre El menú de la tienda Vale Pestaña de líquidos Caldo de pollo Vale Tenemos el caldo de pollo Lo dejamos por ahí ¿Qué más? Crema Bien A ver Y ¿Qué es lo que falta? Aceite de girasol Vale Lo tenemos todo Vale El aceite de girasol Lo voy a poner Aquí Vale Primer plato Trucha al horno Cuando termines Te daré una puntuación Como haría un cliente normal Vale Lo que es decir Voy a cocinar para ti Va a ser mi prueba Para ver si soy buen cocinero O no Pedido Vale Pillamos una trucha ¿No? Una Coloca la trucha Encima de la tabla De cortar Ponemos ahí Un momentito Voy a cerrar la cámara Ahí está Eh Sazona con pimienta negra Tenemos aquí Los tres botes Que nos está pidiendo Como es un tutorial Nos los ha marcado Ahí en verde Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Esto está Es curioso Como es el sistema Es por toque Yo pensaba que iba a ser diferente Vale Hay que echarlo en las líneas Porque es lo que os digo Vale Cinco Ahí está Lo dejamos ahí Y nos queda Eneldo Vale Tenemos aquí Eneldo Cuatro Y cinco Vale Lo ponemos ahí Coloca la trucha Encima de la bandeja De horno Vale Pillamosla A esta Lo voy a poner aquí Al lado Pillamos la truchita Y la ponemos ahí Bien Perfecto Colócalo Dentro del horno Superior Vale Pillamos esto Cerramos aquí Utiliza la perilla Para encender el horno Vale Mientras la trucha Se hornea Compra un limón Pillamos un limón Coloca el limón Encima de la tabla De cortar Vale Lo ponemos ahí ¿Qué más? Supongo que necesitan El cuchillo Vale Tenemos el cuchillo Corta En cuatro cachos Uno Vale Girar sobre eje Ahí Ahí está Oye Pues mira Me ha salido bien el corte Voy a dejar esto ahí Vale Tenemos los cuatro Trozos de Del tema De limón Y ahora me faltaría La trucha Que se está haciendo A ver Nunca más pondré Un extintor En la cámara del horno Vale Bien Eso es una idea Que algún día probaremos Meteré un extintor aquí Si encuentro uno Ahora sabes como Perdimos Vale Ahora sabes como perdimos Nuestro prestigio Y nuestro horno Vale 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 Que metieron lo que es decir El extintor Y reventó Vale Perfecto Hay carteles Por muchos sitios He estado viendo antes A ver No puedes volver atrás En el tiempo Pero lo que si puedes hacer Es adelantarlo Si tienes sensación Tal 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 Vale Podemos adelantar El tiempo Pues no se como Bueno Todos estos carteles Los seguiré Leyendo poquito a poco Y No te olvides De cambiar el aceite A menudo Las patatas fritas Son importantes El botón izquierdo Llena la freidora Y el derecho La vacía Vale Perfecto Lo que quiere decir Si yo ponga aquí una freidora Aquí se llenaría Y aquí se vaciaría Perfecto Vale La truchita Vale Ya está Quitamos esto Pillamos la trucha Gua chaval Que pinta más rara Tiene eso de ahí atrás Tío Vale A ver Eh Ponemos la bandejita ahí Coloca la trucha Encima De plato básico A ver Plato básico Bueno Como esto es un tutorial Eh Vamos guiados 100% Vale Voy a poner el plato Aquí Para coger la trucha Con la mano No puedo Vale Pues la pillaremos Con No No ¿Dónde está mi trucha? Que sale volando Ahí 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 Tío Que susto Vale Tenemos La trucha Bien Quitamos esto Antes de liarla Eh Cogemos los limones Sazona Rábano picante Rábano picante Vale Tenemos rábano picante Cinco ¿No? Cinco gramos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Eh Sujeta el plato Sujetamos el plato Sujeta el plato Con cuatro limones Uno Dos Tres Y cuatro Sujeta el plato Con tres hojas de perejil ¿Perejil? Ah mira Está aquí el perejil Una Dos Y tres Completado Vea la área marcada Wow Por aquí Oye pues esto está muy bien Porque ahora está de moda además Lo de Top chef Lo de Pesadilla en la cocina Todo esto de De restaurantes Y eh Y mola bastante Entrega En la aplicación de servicio Vale Y se lo llevan Casi perfecto chicos El primer plato No está nada mal Casi 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 Perfecto Oye las quejas Técnica de corte Deficiente Vale Sabor bien Y temperatura Perfecta Vale chicos Pues esto Tendré que ir aprendiendo Poquito a poco Pero oye Ha molado Ha molado bastante Eh Esto es todo por hoy Mañana Vale Está guardando Al final del día Obtendrás un resumen Del progreso Que has hecho El restaurante Bueno que ha hecho El restaurante Nuestro objetivo Es alcanzar la puntuación De fama De 5 estrellas Vale 5 estrellas Sería esto de aquí arriba Ah Y no te arruines Vale Perfecto Vale Estamos pasando Al segundo día Tenemos recompensa Nuevas ventajas Elige una ventaja Habilidad Pies rápidos Botellas Inrompibles Largo alcance Reembolso Reembolso Un pedido Y mantén los puntos De fama No 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 Aquí yo no reembolso Nada Esto Aquí el que paga Paga Este bien o este mal Guantes de cocina Coge y lleva ingredientes Calientes con las manos Uh Pues eso sería interesante Tío Porque me he visto muy manco Con la Con la esa Platos Inrompibles Y buen pulso Mantén Sujetar Artículo Vale Voy a coger este Porque creo Que me va a hacer falta Eh Aumento los ingresos Por plato Los clientes pagan Un 10 Un 30 Un Total Afecta la puntuación Vale Subimos de nivel Un 30% Comenzar el día Chicos Creo que está Muy interesante El juego Yo creo que lo vamos a dejar aquí El primer día El tutorial Y empezaremos el próximo día Desde aquí Así que chicos Si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos